Hola familia que tal como estáis señores y señores niños y niñas familia bienvenido una vez más a esta tu huertita la huertita de guille desde aquí desde la isla de lanzarote una de las 8 islas canarias siempre está la huertita de guille a su disposición nada antes que nada agradecer a toda esa gente que está siempre mirando lo que yo hago esos vídeos a esos suscriptores a esa gente que le da me gusta a esa gente que no está pero sé que está por otro lado por otras redes sociales acuérdense ahora tengo twitter tengo instagram tengo tiktok y tengo un facebook todos con la huertita de guille nada si todavía no estás suscrito estás a tiempo suscribirte aquí debajo y darle un like si te gusta lo que hago nada hoy vamos a hacer una siembra hoy vamos a hacer una siembra de zanahorias en un vamos a hacer una siembra zanahoria en un en cosas de reciclaje vale vamos a hacer una siembra zanahoria nos vamos a hacer un bancal un bancal con cosas de reciclaje con botellas y una cestita de una cestita de fruta que yo tenía por ahí nos vamos a hacer un buen bancal quiero que lo veáis y si les gusta probarlos en casa y si no pues podemos hacer una cosita similar de acuerdo comenzamos bueno familia hoy vamos a hoy vamos a plantar una zanahoria vamos a sembrar una zanahoria nosotros aquí en casita en esto en esto botellita de reciclaje y una cestita de reciclaje de acuerdo utensilios que vamos a utilizar para hacer nuestra siembra ya les explico cómo lo vamos a hacer vamos a utilizar utensilios tijeras cuchillo si quieren un taladro o un cuchillo de acuerdo vamos a utilizar unas piedritas como fondo de las macetitas para que tengan un buen drenaje más esta ranita de playa que es tierra desalada esta es cogida de un terreno que la cogí yo para donde se plantan batatas es una territa muy buena que pero la vamos a utilizar para hallar aquí en los bordes en los bordes de la maceta de acuerdo dentro pero los bordes en los bordes alrededor de cada botella este va a ser sustrato final el que le vamos a echar por encima de cuando llevemos la semilla y este va a ser sustrato de la maceta este sustrato lo he hecho yo tiene le he hecho yo a este sustrato tiene humo de lombriz fibra de coco tiene turba perlita y algo de materia orgánica que he hecho yo aquí en casa con comida de sobra de alimentos y eso me he hecho una materia orgánica tiene un buen ph nitrógeno ácidos húmicos y fósforo de acuerdo también le he echado cáscaras de huevos también y un poquito de borras de café de acuerdo lo que vamos a conseguir es darle una buena nutrición a la tierra donde vamos a plantar nuestra nuestra zanahoria de acuerdo bueno primer paso a seguir tener una cestita y botellita yo como tengo pocos pasos poco espacio en casa yo voy a intentar hacerlo aquí toda la siembra la vamos a hacer aquí ahora les explico cómo lo vamos a hacer de acuerdo primero vamos a utilizar un cuchillo para cortar las botellas a esta altura yo tengo un par de ellas cortadas para que las veáis y vamos a hacer una maceta de acuerdo una maceta como ésta de este tamaño yo creo que la zanahoria puede que puede puede que nazca aquí que crezca aquí vamos a intentarlo y aquí tengo otra cortada también todavía no he cortado ninguna ahora la seguiré cortando no quiero tampoco alargar mucho el vídeo y a la parte de abajo de la botella les vamos a hacer un buen agujero el agujero el agujero lo podemos hacer con el cuchillo hoy he utilizado también un taladrillo así lo he hecho un poquito más rápido de acuerdo vamos a comenzar a preparar todo el sistema y ahora elegir explicando cómo lo vamos a hacer bueno ya yo he recortado toda la botellita de acuerdo y así se me ha quedado la maceta va cogiendo ya color ya esto se lo copia un compañero de aquí de internet del youtube el canal youtube ya le diré ya quién es y lo quiero copiar pero no para no igual que el del parecido de acuerdo a mí no me gusta estar copiando yo lo hago a mi manera cada uno la hace la suya acuerdo como lo había dicho había que cortar la botella abrirles un agujero y tú por debajo y yo le voy a añadir unas piedritas a cada botellita vale para que tengan su drenaje a cada botellita para que tengan su drenaje bueno tiene que quedar así de esta manera y yo le tengo ya las piedritas colocadas a toda la botella va quedando bien ya mi maceta ya va cogiendo bastante color y espero que aquí las zanahorias que voy a plantar se quede muy bien con esta tierra que yo les dije la tierrita que yo les dije va a ser para echárselo a los bordes de acuerdo no dentro del no dentro de la botella sino por los bordes quiero que las zanahorias cuando estén creciendo parezca que están creciendo en su hábitat natural en su tierra por eso no quiero que se quede huequito quiero que quiero que parezca que están creciendo en su avión natural vale que parezca que están creciendo en una maceta o en un terreno vamos a terminar de estar rellenando todo esto y ahora les sigo explicando bueno esta es mi intención que se queda así como está lo veis tampoco no importa que se caiga un poquito dentro porque como es también tierrita para para la maceta no importa justamente un poquito mezclado dentro del sustrato como que queda ahí va quedando bien lo veis pues bueno siguiente paso siguiente paso es darle el abono que yo tenía preparado ya como les dije un abono muy rico en vitaminas de acuerdo que lo que va a necesitar a las zanahorias para su crecimiento y vamos a continuar vamos a continuar llenando ahora nuestras macetas esta va a ser nuestras macetas de zanahorias vamos a intentar que nos crezcan nuestras zanahorias aquí vamos a ver el invento qué tal sale yo se lo he visto un compañero y supuestamente a él le salieron vamos a ver a mí porque no poco a poco vamos teniendo aquí un gran huertito en casa con cositas de reciclaje bueno así como me ha quedado para quedar un poquito mejor este no es el final ya lo tengo preparado ya para poner las semillas pero yo siempre antes de poner las semillas prefiero darle un buen riego y luego darle con el formigado por encima al sustrato que le ponga encima a la semilla porque le quiero dar un riego un riego ahora para que luego cuando riegue no quiero que las semillas se me partan por ahí entonces ya yo le he hecho un buen riego a todas no importa que saca por fuera porque estoy está preparado para eso recuerdo que por debajo por debajo ya tiene ya un buen drenaje a las bolsas de plástico que les he puesto bueno ya lo tenemos listo nuestro bancal este va a ser nuestro bancal de zanahoria hecho artesanalmente con cosas de reciclaje que tenemos en casa vamos ahora a plantar la zanahoria en nuestro bancal bueno ya tenemos ya nuestras semillas de zanahoria preparadas y vamos a estar echando espartiendo por todos todo lo que podamos por todos lados no importa que hayamos muchas porque cuando vayan creciendo porque algunas no germinan cuando vayan creciendo y iremos haciendo una limpiecita y vamos quitando las que no queremos por lo menos nos garantizamos de que nazcan una o dos en cada una de nuestro de nuestro bancal de acuerdo y ya las tenemos todas ya planteadas y ahora vamos a espolvorear por encima con nuestro sustrato este sustrato es más flojito más suave espolvoreamos por encima ahora lo repartimos un poco ya mucho para que pueda germinar bien nuestras semillitas para que da esto espectacular nuestro bancal de zanahoria que lleva un buen trabajito esto pero luego va a merecer la pena luego va a merecer la pena vamos a ver cómo va quedando ahora los partimos bien no lo aplanamos mucho lo dejamos sueltito de acuerdo pues bueno ya lo tenemos todo ya está listo ya para nuestro último riego el último riego es muy importante siempre tiene que ser un buen riego por eso yo lo riego antes primero y ahora lo riego con esto para que las semillas no se espartan ni se vayan para el fondo de acuerdo siempre un buen riego final porque es importante para que pueda germinar la semillita vamos a ver qué tal nos salen nuestras zanahorias aquí yo lo he visto y parece que funciona nunca es tarde para poder plantar algo en casa o lo que tengamos a mano no hace falta estar comprando nada con botellitas de agua que podamos o de refrescos o de zumo siempre podemos plantar algo vamos a terminar y yo continúo ahora yo de acuerdo bueno así quedaba nuestro bancasito de zanahorias con cosas de reciclaje siempre se los he dicho nunca es tarde para sembrar algo en casa tener alimento aprovechen ahora que cuando estemos trabajando no vamos a poder de acuerdo con esto de la cuarentena de que estamos en casa metido y de la alerta sanitaria es el mejor momento para sembrar algo en casa y a lo mejor luego te entra el gusanillo más adelante te gusta aquí ya lo tengo todo sembrado vamos a ver si nuestro huerto que tenemos en casa y que este bancal de zanahorias no da su fruto más adelante esto ha sido todo por hoy y espero que les haya gustado poco a poco yo les voy sacando algo más y algunos vídeos más y espero que les guste este va a ser mi bancal ahora le pondré aquí la fecha que empezó a germinar una pegatina como siempre hago y nada más solo necesita botella de agua una cestita cuchillo y a trabajar ponernos manos a la obra y bueno siempre un buen sustratito de acuerdo muchas gracias a todos por estar ahí bueno familia esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado siempre muchas gracias por pasar hasta el canal gracias a todos por haberse quedado hasta el final de este vídeo gracias a todos sus suscriptores como lo vuelvo a decir a toda esa gente del mundo que me sigue en todos los países les doy la gracia en todos los idiomas thank you danke obrigado merci so grand y gracia en italiano todos los idiomas del mundo aquí estamos yo lo voy respondiendo si no puedo intentarlo busco en internet como los puedo saludar o siempre poderme entender con todos ustedes muchas gracias a todos acuérdense que este vídeo lo he intentado similar a un compañero de estos canales de youtube se llama mi huerto ecológico y urbano es un buen compañero un buen suscriptor y también se suscrito a su canal y nada gracias por quedarse hasta aquí espero que les funcione acuérdense siempre después de una buena siembra hay que echar un buen riego de acuerdo aquí tengo un buen solito como siempre lanzarote y gracias a ustedes por estar ahí y nada acuérdate si te gusta le das un like también puedes suscribirte o compártelo con toda la gente del mundo que quiero que aprendan un poquito de mí y yo también puedo aprender un poquito de ello por cada suscriptor que yo tengo me suscribo siempre a su canal y siempre estamos en contacto con lo que podamos por aquí y por allá en cosas de reciclaje en cosas de jardinería con toda la gente con toda la gente estamos muchas gracias a todos por estar ahí espero que les haya gustado un día más como siempre lo de la huerteta de guía besitos a todos un saludo